Esta es una foto de una milpa o maizal. Las milpas son superficies configuradas por cuatro ángulos y cuatro lados según ciertas meridas. Luego se despejan y cultivan. De la misma manera, antes del comienzo de la creación, el Popol Vuh menciona que los cuatro ángulos y los cuatro lados del cielo y de la tierra recibieron sus medidas, tal como una milpa. De modo que la tierra es también un maizal y la humanidad las plantas de maíz. Echemos una mirada al ciclo de vida del maíz. Las semillas, en apariencia inerte, reciben el estímulo para brotar en la tierra y comienzan a crecer. En esta fase temprana, el maíz parece bailar en el viento. Luego desarrolla la sedosa parte femenina, donde han de crecer las mazorcas. En la parte superior se encuentran las panojas, la parte masculina de la planta. Las mazorcas cobran forma y maduran. Es la etapa de cosecha del maíz. Para que se cumpla, la planta es literalmente decapitada. Y sus semillas extraídas, quedando listas para otro ciclo. En el Popol Vuh, Hunapú y Xivalanque le dicen a la abuela Xumkne, que las mazorcas maduras del maíz plantado en el centro de la casa serán un símbolo de ellos mismos, de su muerte y su resurrección. Después viajan a Xivalvá. Atraviesan las seis casas de tortura. Mueren voluntariamente. Son molidos como el maíz y arrojados al río. Luego de cinco días aparecen en el río como peces. Después salen como huérfanos danzando, como las plantas jóvenes de maíz. Finalmente se transforman y levantan como el sol y la luna en el cielo. Aquí vemos al joven dios del maíz emergiendo de la planta. Este es un hombre vestido como el dios del maíz y que danza como las tiernas plantas de maíz y como Hunapú y Xivalanque. Los dioses pueden morir y renacer, no así los hombres. Entonces, ¿a qué se referirá este mito a nivel humano? Si examinamos las representaciones del dios del maíz, tal vez hallemos un indicio. En esta urna funeraria observamos una mazorca de maíz sobre la frente, el tercer ojo. Aquí vemos a un jaguar llevando una mazorca de maíz sobre la cabeza. Cuando nos remetimos a los olmecas, vemos una planta de maíz creciendo de la frente. Esta es la clave. Los mitos acerca del maíz deben referirse al aletargado tercer ojo de un hombre. ¿Pero en qué consiste la regeneración del tercer ojo? ¿Dónde encontramos el ciclo de maíz en la psicología humana? ¿Qué puede dentro del hombre una y otra vez crecer, morir y renacer para crecer de nuevo? ¿Qué puede dentro del hombre una ni otra vez crecer, morir y renacer para crecer de nuevo? ¿Ojo porque el miedo es decir lo que aprender puede se intervenir aquí?